más un vivo y le pusimos de nombre un vivo bárbaro a esto así que hoy vamos a estar con con una persona muy especial un genio de la cocina italiana va a estar alberto giordano cocinando con nosotros porque eso la quiero terminar terminando 14 días empiezo a moverme con la producción de la pasta de nuestra producción que me la voy a hacer la pasta fresca y pasta laminate en bronce tenemos una máquina con laura en bronce con el directo de italia cerré un lado cerré el otro del otro y te venís para el medio perfecto y algo como si fueron de la bombetta ahí va el palito para que no se abra bien y lo ponemos en otra olla espectacular y la mitad de esta salsa va con la pasta y en la línea envuelta va como el segundo plato muy bien tan o bueno tanito un consejo que pueda la gente un poco de fantasía abren la heladera y vean un poco que tienen ahí para sacar si tienen si tienen algo congelado déjenlo congelado que sacan antes lo que tengan en la heladera también si en la calabaza de huevo no sé inventense algo el restaurante Ike Milano está en la localidad de Martínez en Buenos Aires este restaurante es especializado en comida italiana acaban de escucharlo Altano es una bestia lo que cocina y lo que sabe comparten es cocina de amor cocina de abuela cocina de familia con un toque gourmet realmente supieron encontrar el equilibrio entre plato elaborado y plato familiar la calle es Dardo Rocha 2602 en este momento el restaurante está en cuarentena está cerrado pero si pueden seguir a arroba Ike Milano Resto en sus redes sociales van a poder comunicarse con Albert y ver la forma de comprar por delivery ya sea la pasta fresca con la salsa o los platos terminados por método de delivery estamos viendo y él está fijándose de qué manera va a poder encarar su negocio pero bueno tratemos entre todos de dar una mano a los cocineros locales a los que tengan cerca de casa traten de seguir de alguna manera conectados con sus restaurantes de habituales tratando de seguir comprándoles es un momento muy difícil para todos estamos literalmente todos sin trabajo y aquellos que tengan la posibilidad de comprar delivery traten de hacerlo en los negocios a los que habitualmente suelen ir que les dan una mano realmente importante porque los costos fijos siguen corriendo y nosotros necesitamos realmente seguir así que les mando lo mejor y y